La Secretaría de Turismo de Morelia prevé un muy buen cierre de actividades, eventos y festivales para finales de año con una importante derrama económica, aseguró el secretario Roberto Monroy García. Aseguró que eventos realizados recientemente como el Festival de Cine y los que están por venir harán que Morelia y Michoacán destaquen nuevamente por la afluencia turística. Para el cierre del año se prevén aún los festivales de música, de órgano, el Congreso Nacional Charro y, por supuesto, las celebraciones de Noche de Muertos. Roberto Monroy refirió que la oferta cultural, musical, histórica, arquitectónica y turística permite que Morelia obtenga una derrama económica por el orden de los 3.500 millones de pesos, muy por debajo del presupuesto municipal para el sector que apenas alcanza los 30 millones de pesos. El secretario invitó a morelianos y turistas a disfrutar de estas próximas celebraciones de Día de Muertos en completo respeto, pero sin dejar de divertirse en la bella Morelia. Yasmin Ferreira, Respuesta.